... ... Oye, es como se aventaron... ...pura champaño a pedir... ...pues, nunca han tomado ni tepachi, Diego... ...muy simpática, sí... ...me dejaste la más federal, desde luego... ...sí, cómo no, hombre... ...simpática, simpática... ...no, al principio me dio rejega, ¿no? ...pero, pues, luego se rindió... Me la llevé a pie con una vaca, pues cómo no. Bueno, más que todo en su superación artística, que él se formó como un artista humilde y no un artista jactancioso, ¿no? Como el público siempre se dio a todos, tanto con los pobres, un tipo parejo con todos, ¿no? Yo diría que tú tienes algo de Quijote. Bueno, pues a lo mejor en eso tiene usted razón, porque yo me acuerdo que cuando era chiquito, cuando comencé a desenrollarme, mi mamá me decía, ¡ay, Quijote tengo! Indudablemente al ser cómico es una exageración normal de las cosas de la vida, ¿no? Pero claro, siempre todo lo que él hace, indudablemente, está inmueño de espíritu latino, no cabe duda. No sé, pero a estos bailes de ahora como que no les veo el chiste. Qué distinto de cómo se bailaba en mi época. Bueno, en su época se ha de haber bailado estilo Luis XV, pero sin ir tan lejos, acuérdese usted de la época del danzón, se bailaba apretadito, cuerpo a cuerpo, como quien dice, sentía uno lo que agarraba. Muy cierto. No, y así es en todo. Antes acuérdese usted que pasaba una mujer y los hombres, que entonces sí parecían hombres, luego, luego pensaban, ¿cómo se vería sin ropa? Ahora pasa y piensa uno, ¿cómo se vería vestida? Bueno, porque yo lo considero a él el mejor cómico latinoamérica, yo diría del mundo, ¿no? Además, porque es un artista que es muy humano. Ha hecho muchas obras sociales que lo hacemos notar en un artista de la calidad de él. Cantinflas es un tipo, es un artista que no solamente es mexicano, sino es parte de todos esos países hermanos nuestros, lo entienden, lo comprenden, yo los entiendo y creo que eso es una parte importante del porqué el éxito de Cantinflas. Es que usted se considera un hombre, auténticamente un hombre del pueblo, llamemos así, latinoamericano. Bueno, no solamente me considero, sino que soy un hombre del pueblo. Yo, no sé si usted sepa cuál es mi trayectoria ni mi origen. Me gustaría mucho que nos lo dijera. Bueno, mi origen es, soy de origen muy humilde, soy pueblo, la mayor parte de mi vida he vivido entre ellos y aún habiendo alcanzado un lugar, sigo en contacto con el pueblo, no solamente de mi país, sino de todos los países. Los entiendo, los siento y tal vez por eso creo yo que nos comprendemos mutuamente. ¿Usted cree, Mario, que era más Cantinflas antes, cuando efectivamente vivía allí entre el pueblo, que ahora, que indudablemente ha triunfado y con todo lo que eso trae, digamos, de posición, etcétera? No, es al revés. Es al revés porque la esencia de Cantinflas sigue siendo igual. Lo que pasa es que Cantinflas es un tipo que dentro del pueblo, de su esencia, ha tratado de superarse. Entonces se ha superado. Todo es lo que yo proyecto para los míos. ¿Usted ahora, cuando era muchacho, Mario? Hay que decir que ya no soy muchacho, ya está bueno, no importa, síganle. Digamos, cuando era más muchacho. Hecho. ¿Usted soñó que iba a ser artista? ¿Pensó que iba a llegar a ser artista o esto fue algo que devino de alguna manera en su vida? Bueno, quiere decir, cuando yo no era artista, yo pensaba ser algo, posiblemente un carpintero, posiblemente X profesionista, pero siempre pensé en llegar a ser algo, en cualquier profesión que hubiera yo tenido. ¿Se descubrió como artista? Pues creo que sí. ¿Y qué es para usted, Mario, ser artista? Ser artista es algo muy importante, porque ser artista lleva una misión siempre. En cualquier caso, ya sea dramático o humorístico, pero lleva una misión. Y creo yo que no es muy fácil serlo porque hay que hacer esfuerzo, prepararse mucho para esa superación de la que yo le hablo. A mí me gusta hacer algo sobre la realidad, sobre los problemas cotidianos, diarios, que le pueden pasar a usted o a cualquiera, y principalmente al pueblo. Mario, usted ha viajado mucho, desde luego, y por toda América Latina. ¿Usted ve América Latina como un todo? Es una misma entidad, con diferentes características, tenemos los mismos problemas, las mismas angustias, las mismas aspiraciones. Somos hermanos en muchas cosas, porque somos un pueblo grande, todos nuestros países somos un gran pueblo. Eso es todo. Y un saludo, desde luego, y un abrazo con todo cariño, Dios mexicano para todos sus hermanos. Gracias. 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 Gracias.